Me enamoré Oh yeah Yo me enamoré DJ Pipita Me enamoré Subiendo caderas Yo me enamoré Yo me enamoré De tu linda cara Cuerpo a mi me tiene loco Muero de ganas De tenerte aquí a mi lado De tus lindos ojos Me forman decirme te amo Te amo Te amo Ella loca mueve la cadera Seguila lo baila cuando esto suena Busca un hombre, ella una fiera Que llega a su cama aunque toque sus piernas Yo la miro y voy pa' allá Oye, más te va a gustar Vámonos, dame la mano ya Vamos allá Me llevo a su casa, juego con ella Le digo sus ojos son una estrella Tampoco la miro y sabe apresar A mí esta noche será mi princesa Porque a mí me gusta Que te pongas ruda Que yo te seduzca Que me quede al lado Me enamoré de tu linda cara Cuerpo a mi me tiene loco Muero de ganas De tenerte aquí a mi lado Me enamoré de tus lindos ojos Y de forma en decirme te amo, te amo, te amo Sé que no soy el primero, que te dice que te quiero Yo si no te soy sincero, me muero No hay nadie como tú Si tú quieres te llevo a la fiesta, oye ma por favor se honesta Piensa lo que esto es como suena, si no lo sabes que en una respuesta No fue solo un palante y pa' atrás, una noche loca y ella quiere más Seguimos jugando a la vez enamora, yo lo quiero todo, no da Todo empezó como un juego y has conseguido llegar a mi corazón Se volvieron a juntar los genios, esta es música urbana David Romero, Miguel Martínez Me amo de tu linda cara, cuerpo a mi me tiene loco Muero de gana, descanerta que me enamoré De tus lindos ojos, de forma en decirme te amo, te amo, te amo Me enamoré de tu linda cara, cuerpo a mi me tiene loco Muero de gana, descanerta que me enamoré De tus lindos ojos, de forma en decirme te amo, te amo, te amo, te amo De tus lindos ojos, de forma en decirme te amo, te amo, te amo Esto es música urbana ¡Súper a la discoteca! Tuve la tarima porque fuera una fleca Damos en piedra, yo soy de la yeca Dile a tu novio que no se meta ¡Hasta la distancia!